¡Ahora no más! ¡Muyo de Dios! ¡Ey! 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 ¡A ver cómo se hace en el fondo! ¡A tu llamadas! ¡Recorrer el mundo! ¡Guerra sucia! ¡Fuera de control! ¡Y no se le vaya con su vida! ¡Si te va, pues tú es mentira! ¡Opercición! ¡No hay perdón! ¡Guerraba sangre! ¡El hombre creyente! ¡En su suyo no hay perdón! ¡Guerraba sangre! ¡En cause de señor! Luis Chavo ¡Y no se le va a descubrir! ¡Sí! ¡No hay perdón! ¡Fuera de control! ¡No hay perdón! ¡Increélvamos! ¡Oh 2018! ¡Y no hay perdón! ¡Juntos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A ver las cuerdas! ¡Este es Córdova! ¡Vamos todos juntos! ¡A ver el fondo! Como que se siente En sucio poder Pina de muerto, destrucción Y placer Curas, bendicen, tu cuerpo Por honor, también el alma Que eros, la pesa La bandera Es tu nombre el dios La vida, no la devuelve Un cabeza, la bandera Es tu nombre el dios La vida, no la devuelve ¡Este es un cañón! ¡No! 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 Gracias.